Orientar a las enfermeras en la búsqueda activa de empleo y explicar las posibilidades que ofrece el portal de CERVEF, herramientas necesarias para conocer bien el mercado laboral. Aparte de lo de EURES, pues también hay muchas cosas que orientar a un personal de enfermería que en este momento esté desempleado, desde cómo llevar a cabo una entrevista de selección correcta, cómo perfinar un currículum, cómo es la búsqueda activa a través de Internet. Oportunidades de empleo aquí y en el extranjero, situación, requisitos y posibilidades que se ofrecen en cada país y cómo acceder a ellos a través de EURES, la red de servicios de empleo de la Unión Europea. Después de los ingenieros, el sector de los sanitarios es el que más trabajadores está exportando a España a la Unión Europea. Enfermeros, médicos de todas las especialidades y luego también especialistas en trabajo social, y cuidado de personas dependientes y ese tipo de perfiles. Que ha sido revelador para todos, que no sabíamos bien ni por dónde empezar, que buscamos de manera individual cuando hay organismos como este que te ayudan de manera colectiva también. Cómo acceder a las ofertas de empleo, cuándo se publican y cómo estar al día en becas y ayudas públicas para viajar fuera, por ejemplo, a realizar una entrevista de trabajo. Muchos enfermeros cuando vuelven a España se colocan inmediatamente simplemente porque dominan un idioma ya suficiente para colocarse sobre todo en el sector privado. Mucho más en la provincia de Alicante que hay unas colonias muy importantes de nórdicos, alemanes y europeos que tienen sus propias residencias y sus propios centros de salud y que permanentemente demandan personal sanitario que hable su idioma. Tengo entendido que es más fácil encontrar empleo por Europa y ya estoy investigando yo por mi parte y cuando recibí el correo del colegio de que había una charla de la red de URES pues dije pues seguro que aquí resuelve un montón de dudas, que me han resuelto muchas dudas. También han proporcionado mucha información para ir buscando y lo que mejor me ha parecido ha sido la accesibilidad que han tenido ellos en plan proporcionarnos correos para contactar con ellos, que vengamos al colegio. Información como las ferias de trabajo online de toda Europa a las que se puede acceder desde casa.